La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado tiene como principal función dar respuesta a las demandas donde menores de edad estén siendo violentados en sus derechos humanos. La atención se brinda a través de un grupo multidisciplinario. También otorgan representación legal a todos aquellos menores que intervienen en un proceso jurídico. El Centro de Rehabilitación Integral ofrece a la población estudios de diagnóstico a bajo costo con la finalidad de mejorar las condiciones físicas de personas con discapacidad temporal o permanente, así como contribuir a su desarrollo integral. La dependencia estatal realiza acciones enfocadas a la protección y apoyo de personas en estado de necesidad. Continúa el programa Boxeando por Titlescala, un golpe a la obesidad y el sobrepeso, cumplió tercera semana de efectuarse los días sábado y domingo. La actividad que más ha llamado la atención es la clínica de boxeo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en diciembre de este año ya estará en funciones la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, una obra que quedó inconclusa en la administración anterior. Decenas de personas se encuentran varadas en la estación de trenes Atari, situada en la frontera de India con Pakistán. Allí, familias en su mayoría de origen pakistaní esperan que las autoridades indias liberen el paso del Samhaut Express, un tren que conecta Atari con el pueblo de Guagá, del otro lado de la frontera. Gracias. 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 Gracias.